El Parque de Licias En este caso es Isidro Ferrer el que va a colaborar con nosotros, con su dirección artística, con un grupo de personas que han querido colaborar en este caso. La colaboración me parece fundamental y me parece muy saludable, muy rica porque es una suma de intereses, una suma de fuerzas. Entidades distintas que están trabajando en territorios diferentes, uno el de la cultura, pero el de la cultura urbana vinculada con la ciudad y otra en la acción social, que es acción contra el hambre.